¿Qué tal están todos? Hoy estoy desde San Pedro Sula, miren Son casi, bueno, las 8 de la mañana y me dirijo a comprar Ahorita un desayuno, tal vez una baleadita y un jugo de naranja porque voy hasta Puerto Cortés A ver qué tal Ahorita me encuentro cerca de una de las paradas, por así decirlo, más Populares de aquí de San Pedro Sula que Ya van a ver Y ahí está, miren Esa es una de las paradas más famosas que hay aquí en San Pedro Sula Bueno, se le llama Maeko, pero en sí ya no existe Ahí en ese edificio azul, antes había una tienda, creo que de electrodomésticos Que se llamaba Maeko Y pues por eso le pusieron a esta parada, por así decirlo, de bus Así Y aquí es donde pueden tomar cualquier bus Para cualquier parte de San Pedro Sula, desde la terminal, Gran Central que ya les he mostrado El Estadio Olímpico Diferentes tipos de lugares Y pues yo andaba queriendo ver qué podía comprar hoy Miren, ahí van a ver distintos tipos de autobuses Como ya les he dicho, aquí en Honduras se usan bastante todavía estos buses chiquitos Para que les denominan rapiditos Que allá hay uno, miren, tenemos uno Ahí tenemos otro Y allá viene otro Son los buses que van hasta la terminal Buses que van a distintos lugares De varias rutas Y pues uno de los lugares más populares, por así decirlo Ahorita pues Voy a ver si puedo comprarme un jugo de naranja Y tal vez una baleadita para desayunar Mira aquí viene otro autobús Que esto va para la López Ahí viene otro de la Ruta 2 Yo creo que baleadas no hay Es que acá lo único que creo que venden Es, ¿cómo se llama? Pollo frito Miren Vamos a ver Entonces Ya les mostré una de las paradas de autobús Por así decirlo La más popular de aquí De las más populares de aquí de San Pedro Sula La mayoría de gente que trabaja aquí en San Pedro Sula Desayunan Tal vez aquí en En el centro Porque tal vez trabajan aquí en el centro Porque este es el centro de San Pedro Sula Donde está todo el comercio Todas las tiendas ¿Verdad? Donde todo el mundo viene a comprar sus estrenos Cuando es Navidad Y nos falta en cualquier esquina En cualquier lugar La venta de pollos fritos O pollos hondureños Puedes comprar fruta Y esta es la otra Parada de autobús De las más famosas que hay también Ya van a ver Esta es La del Hotel La Paz Que es la que Ya la van a explicarles un poco Miren Estas son las rosquillas que venden aquí En Honduras Miren Los buses que vienen Los buses que vienen De las distintas colonias Para el centro Llegan aquí Y los buses que van de regreso Se toman en Maeco ¿Verdad? En la otra parada que les enseñé anteriormente Esta es cuando venís al centro Esta es la parada que tomas cuando venís al centro Y la de Maeco Es cuando vas para tu colonia de regreso Esta les voy a mostrar Miren A mí me toca viajar hoy a ¿Cómo se llama? A Puerto Cortés Y tengo que tomar un bus Pero el primero voy a comprar ¿Verdad? Si quieren un jugo de naranja Y una baleadita Por ejemplo Miren Les voy a explicar algo Esta parada se llama Hotel La Paz Porque ese hotel que se mira allí Ese blanco Pues es un hotel ¿Verdad? Y se llama La Paz Entonces Por eso se llama Es una de las más populares Que hay aquí en San Pedro Sula Aquí es donde vienen los buses Que vienen de las distintas colonias Para el centro Y donde les mostré anteriormente Que era Maeco Es cuando van de regreso Para sus colonias Todas las personas Miren Se miran todavía estos buses grandes Pero en pocas rutas Los buses costers Y atrás tenemos El rapidito Que son los buses más pequeños Por así decirlo ¿Me entiendes? ¿Verdad? Entonces Eso Ahorita pues voy a ir a ver Si compro una Miren que estos son los buses más pequeños Ahorita lo que voy a hacer Es ver si puedo comprar Una baleada para desayunar Y un juguito de naranja Que se come Acá Justo casi en la entrada De Maeco Miren ¿Qué valen las baleadas? Me da una sencilla Y una con huevo Por favor Miren que rica ¿Qué conoces Que rico Aquí están las baleadas? Que grandes tortillas de anina Y aquí te la preparan Jugo de naranja no venden acá Aquí lo compro en el suelo Por favor Sin mantequilla Sin mantequilla También si no quieres comer baleadas Puedes comer Un pastito Es distinto Puedes tener para escoger Y esto es lo que normalmente se desayuna Aquí en Honduras Yo siempre suelo venir a comprar aquí Porque ya la conozco Este sabor de baleada Una baleada ¿A quién le pago? Una con huevo y una sencilla ¿A quién le pago? A mí le cobre la de ella A ver Voy a ver si tiene jugo de naranja Aquí solo Mira Y aquí te venden los jugos ¿Usted me va a cobrar? Sí Dime ¿Me cobro un jugo de naranja? Por favor Mira Aquí están los jugos Mira Aquí venden los jugos Este creo que es de Mora Y este creo que es de ¿De qué es este otro? Ah, de Nancy Original Bueno Y hay otro rapidito Miren Estos son los denominados rapiditos Estos buses pequeños Ahora subo hasta arriba Ya llevo mi desayuno Mi jugo de naranja A Locatracho Comprado en el Hotel La Paz Porque pues La mayoría de gente que viaja en estos buses De aquí puedes tomar buses que vayan para Otros lados Aquí mismo en el centro Tal vez es para el Catarino Que es uno de los hospitales Más grandes de aquí De Honduras A alguna gente le llama el Matarino arriba Porque se muere la gente ahí Dicen En todos los hospitales muere gente Y esos son los rapiditos que les digo Este es otro punto de buses Miren Y ahí también están viniendo jugos Ahí enfrente Yo pues Aquí llevo mi baleada ya En dos baleaditas Con esto ya desayuno relajado Y ahora vuelvo a subir Porque Maeko El Hotel La Paz Está abajo de Maeko Sigo subiendo Y aquí está el punto de buses De Miren La Planeta Y estos son los Que van para Otras colonias de por allá La Planeta es una de las más populares Colonias De aquí de San Pedro Sula También Y el bus que va La Ruta 7 También es una de las más populares De aquí de San Pedro Sula Aquí está Ya estamos de nuevo En Maeko Miren En el área donde puedes comprar Cualquier tipo de verdura Y fruta también Y eso que el mercado Está más abajo Aquí miren Fruta Más fruta De todo Nance Mamones Plátano Verdura Frijoles Puedes comprar aquí también La fruta Seguimos para arriba Me dirijo casi Hasta allá donde se mira La punta de la iglesia Allá voy El centro De San Pedro Sula Gracias a Dios Ahora pues Es más Más seguro Antes quizás Era un poco más peligroso Y sigo subiendo Miren Más ventas De ropa Esta es la famosa Línea Ahí para el fondo Que quizás En algún momento Hago otro video Eso sí Qué calor Hacia aquí Son apenas Las 8 de la mañana Y qué calor Ya estoy más cerca De la iglesia Miren Miren Más venta de ropa Más cerca De la iglesia Y siempre les voy a recomendar Si algún día Se les arruina Su vidrio templado Por 40 lempíadas Que vienen siendo Quizás 22 dólares Mira Te puedes comprar Tu vidrio templado Para el teléfono Y acá No se te quiere la pantalla Wow Ya estoy aquí Miren Cerca del parque Miren Wow Y esta es la famosa Tercera avenida Esta Toda esta Es la tercera avenida Miren Bancatlán Aquí está la iglesia Y enfrente Tenemos el parque Miren cómo se mira Épico La catedral de San Pedro Sula La tercera avenida Para allá Para allá Y el parque Miren Buen 8 de la mañana En el centro de San Pedro Sula Mi gente Compartiendoles un poco De este hermoso país Honduras Salvadoreño en Honduras Gracias por Comentar Y Y Y compartir a veces Mi video Se lo agradezco mucho Este parque Es uno De los parques más bonitos Y Que siempre voy a llevar En mi corazón La verdad que sí Aquí voy a culminar El video Justo Justo Aquí En el parque De San Pedro Sula En el mero corazón De San Pedro Sula Miren Que bonito Ahí tenemos Para acá tenemos El pasaje valle Pero casi no se Mira Esa es la municipalidad De San Pedro Sula Ya les había mostrado En algún momento Este video Ahí está Miren Ahí se mira Antes tenía agua Esta Cosa Pero Hoy ya no le ponen No sé por qué Este Este Parque tiene Wi-Fi también Y ahí está Miren San Pedro Sula Ya tengo mi bote Con agua Mi jugo de naranja Y mis dos baleaditas Ahí Me despido Desde aquí De San Pedro Sula Gracias por Ver mi video Miren Ahí está Muchas gracias Ya vieron Que pues no es peligroso Es un lugar muy bonito Y pues nada Sudado Porque me tocó Caminar bastante Pero muchas gracias Por ver mi video Espero que les guste Como ustedes saben Un salvadoreño Compartiendole un poco De hombura Aquí estamos En San Pedro Sula Miren